El balneario de Panticosa es desde hace cuatro semanas ya el set de rodaje de la película Edén. Aquí estaba antiguamente el gimnasio y ahora, como ven, se ha convertido en el salón, que es una de las principales localizaciones de esta película. El film de la directora madrileña Estefanía Cortés se estrenará en otoño y cuenta con la participación de Aragón TV. Edén es un drama psicológico que, dicen, se ha adaptado a la perfección al entorno natural del balneario de Panticosa. A punto de terminar el rodaje, actores y actrices se reúnen en uno de los escenarios más relevantes de la película Edén. Se ha recreado en la zona del gimnasio del balneario de Panticosa. Su directora ha buscado una estética luminosa para darle luz a una historia oscura. Encontré un espacio que tenía todos los requisitos que yo buscaba. Integrado en la naturaleza, con unas cristaleras gigantes, con una luz natural maravillosa. Para muchos de sus protagonistas, rodar en el balneario ha sido un verdadero descubrimiento. La libertad, la culpa o la soledad de este drama psicológico se intensifican en este entorno. El grabar aquí nos ha ayudado mucho a meternos en ese papel, en esa atmósfera, en el mood de la película que es muy intimista. He encontrado algún paraíso al que me escapo todos los días a respirar un poco y a beber un poquito de agua en la montaña. Más de 40 personas han trabajado en este rodaje. El film se estrenará en la gran pantalla el próximo otoño.